Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este vídeo en vivo y en directo. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. Si es la primera vez que me ves o que me escuchas, en este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen conocimientos sólidos de español, aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, si puedes entender, comprender, leer el español, sin embargo tienes problemas para expresarte, para hablar y quieres apoderarte de la lengua española, quieres hacer tuyo el español, pues bienvenido, bienvenida a Español Real. Bueno, en el vídeo de hoy voy a enseñarte una nueva expresión típica en español, en español real. Es una pregunta que me la hicieron llegar a través de Facebook, así que en este vídeo en directo he decidido responder a esta pregunta y explicarte de manera muy rápida el significado y el sentido de esta expresión. La expresión de la clase de hoy es estar de 10. Te repito una vez más estar de 10. ¿Qué significa estar de 10 en español? ¿Por qué los hispanohablantes decimos estar de 10 o en qué situaciones empleamos esta frase? Bueno, voy a comenzar rápidamente explicándote como de costumbre cada una de las palabras que conforma esta expresión. Luego pasaré a explicarte el sentido literal y el sentido de la expresión. Bueno, esta expresión para comenzar tiene el verbo estar, es un verbo muy particular ya que es motivo de confusión entre estudiantes como tú, muchas veces se confunde estar con ser y el verbo estar simplemente es un verbo muy empleado y en este caso se utiliza para manifestar el estado de ánimo de una persona. Por ejemplo, yo estoy cómodo, yo estoy feliz, yo estoy muy bien y tú ¿cómo estás? Así que en estos casos empleamos el verbo estar. Ahora, si quieres saber más detalles sobre el verbo estar y la diferencia entre ser y estar, te invito a ver el video que he realizado sobre este verbo y sobre la diferencia con el verbo ser. Este video podrás encontrarlo en el canal de YouTube, así que si todavía no estás suscrito o no estás suscrita, considera hacerlo, ya que de este modo vas a tener acceso a todos los videos del canal de YouTube de Español Real. Son completamente gratuitos y están allí para que lo veas cuando desees. Están a tu disposición. Bueno, para terminar, la segunda y última palabra dentro de la expresión es la palabra 10. Esta palabra quiere simplemente decir, se refiere a un número, al número natural que le sigue al 9. Cuando en español, por ejemplo, contamos, a ver, voy a contar hasta 10. Para ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que simplemente la palabra 10 se refiere a este número, al número que sigue al 9. También se refiere a que 9 más 1 es 10. Así que simplemente se refiere a eso, es bastante sencillo, creo que lo has entendido. Dicho y explicado todo esto, estar de 10 quiere decir estar, sentirse, encontrarse de 10, como si fuéramos el número 10, el número natural. Imaginemos que yo te digo, yo estoy de 10, quiere decir que yo estoy como si fuera un número 10, como si fuera ese número natural. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ahora, en español real, estar de 10 quiere decir, estar muy bien. Bien, estar de 10 significa estar muy bien, encontrarse, sentirse bien, encontrarse en un estado de ánimo muy bueno, muy positivo. Se trata de una expresión que es muy positiva, es una expresión también muy optimista, ya que al decir estoy de 10 o María está de 10, quiere decir que está muy bien, que se siente muy cómoda, que se siente muy bien. Se refiere al estado de ánimo de una persona y se puede emplear en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en un ámbito deportivo, en un ámbito profesional, en un ámbito más personal, entre las relaciones interpersonales, entre las personas. Así que en todos estos casos podemos decir, sentirse de 10, encontrarse de 10 o estar de 10. Así que este es el significado, en conclusión, es un significado bastante sencillo, es una expresión muy positiva y que se emplea en todos estos casos. Siempre está relacionado con el estado de ánimo de las personas. Para terminar, quiero decirte que esta expresión se suele usar con sentirse o con encontrarse. Puedes oírlo por parte de hispanohablantes, es decir, me encuentro de 10, me siento de 10, estoy de 10, hoy me he levantado con buenos ánimos y estoy de 10, por ejemplo, etc. Así que creo que está bastante claro, ¿verdad? Escribe debajo, te invito a que escribas debajo de este video, ejemplos, oraciones, otras frases que contengan esta expresión, de 10. Estar de 10. ¿Y tú cómo estás hoy? ¿Estás de 10? Bueno, hispanohablantes, espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, compártelo, dale deditos hacia arriba a este video, compártelo con tus amigos, con otras personas que puedan beneficiarse de esta información, de esta valiosa información. Te recuerdo que este video voy a compartirlo a través del canal de YouTube de Español Real, así que vas a poder encontrarlo también en el canal. Es por ello que es importante que te suscribas al canal y que actives la campanita, ya que de este modo vas a recibir las notificaciones de cuando estoy en vivo o cuando comparto un nuevo video. Sin más, te saludo, espero que pasen un buen domingo y conmigo será hasta un próximo episodio en Español Real. Saludos, Eñe. Chao.